El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes. Saludos moteros. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Soy José Velázquez Pereira. Son las nueve de la noche, un minuto. Y aquí están las noticias hoy, lunes 24 de abril del 2017. Las autoridades ambientales hallaron y desmantelaron un matadero clandestino de equinos que funcionaba... En Bucaramanga, en la vereda Bocas, otra vez cerraron un matadero clandestino que ya en cinco oportunidades lo han cerrado porque venden y matan caballos y burros viejos y enfermos en pésimas condiciones. Carne que venden en los alrededores de las plazas de mercado y en las alzamentarias. Vamos a preguntarle a la gente si seguimos sin pico y placa. El alcalde de Bucaramanga prometió hacer consulta para que la gente decida si quiere o no pico y placa. Alcalde, ¿por qué no tuvieron en cuenta a los motociclistas que usted se comprometió en la campaña en un video que le pasamos a todos los medios de comunicación donde usted nos dijo que escogiéramos tres representantes para que estuviéramos en tránsito representados siempre como la mayoría del poder motero? Así se robamos al alcalde de Bucaramanga y así se comprometió, pero no ha sido varón para cumplir la palabra porque Miller Salas se niega a recibirnos, se niega a socializar y además él mismo tampoco nos atiende. En Florida Blanca, en la carrera séptima calle segunda, herido este sujeto, cayó en la puerta de una vivienda. Cuando llamaron a la policía, dijo que no, que no, intentó pararse y huir, pero cayó desmayado nuevamente. La policía de tránsito hace controles efectivos debido a las denuncias de los ciudadanos sobre los taxistas que generan trancón y desorden en la parte de abajo del cacique y meten en serios problemas a la movilidad de Bucaramanga. En Quirón, en el barrio El Portal, otra vez capturaron al famoso Puntillón, un rata que se la pasa atracando a las mujeres. En Bucaramanga, en el barrio Comuneros, capturaron a Jacome de 36 años y a un mototachista de 21 por dispararle, mototachistas y carios. En el barrio Comuneros de Bucaramanga, esta es la mujer acusada de robar un celular en un almacén de prendas militares en San Alonso. Y en el barrio Comuneros, capturaron a estos sujetos que le dispararon. Este es un sujeto que se hace pasar por integrante de la Sijín para atracar, para robar y para engañar a sus víctimas. Lo capturaron. Tengan cuidado con estos delincuentes. En Piedecuesta, en el barrio Ollogrande, una camioneta atropelló motociclista que le invadió el carril mientras esquivaba huecos. En Iquirón, en el barrio El Consuelo, a las dos de la mañana, capturaron a este rata cuando salió corriendo de una casa con el televisor en la mano. Y dijo que el televisor era de él porque trabajaba en un restaurante que eran compadres. Se salvó de que los de negro le dieran una zurra. Este es el video en el que un rata y esta mujer roban en San Alonso un celular en un almacén de prendas militares. Aquí está la cara de la rata pillada por la policía y por las mismas cámaras de seguridad y los televidentes. En Bucaramanga, en la carrera 33 con calle 56, tres viejas borrachas en un carro azul se comieron el pare y el semáforo. Y fueron, o atropellaron y le pegaron a este taxi que quedó totalmente destruido. En Bucaramanga, en la González Valencia con calle 54, frente a la carrera 33, calle 53, perdón, 54, frente a la clínica de Bucaramanga se incendió este carro. En Bucaramanga, en la ventina González Valencia, otro sujeto motociclista que hace giro prohibido. Le importa si arrolla peatones, si arrolla otros carros y pone en riesgo su vida y los demás conductores. Este es el famoso Carmelo Guerrero, dirigente de una parte de los taxistas de la terminal de transportes. Y quien llora como niña dando quejas, semejante viejo debería darle vergüenza. Comandante de policía general, comandante Calderón de Tránsito, José Verázquez, es el líder de los motopiratas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué niña! Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo en la presente emisión de impacto al defensor de la familia del transporte. Saludo, motero. Espuma Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. ¡Cómprale a Santander! ¡Cómprale a Espuma Santander! Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017, el evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores, 30 países invitados, 6 pabellones, 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7, en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. En la perfumería de Químicos y Sabores, usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfume famosos a precios sorprendentes. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance cámaras y alarmas. Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso. Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Seguimos en impacto defensor de la familia del transporte. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero. Comenzamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día. Por favor, colóquenme en Magazine de París, porque miren lo que dice aquí esta camisita. Magazine de París. Viste a José Velázquez las camisas más elegantes, más bonitas. Las encuentra usted en cualquiera de los puntos de venta de Magazine de París. ubicados en la calle 36 con carrera 16. En la carrera 17 entre calles 34 y 35. Y también en la calle 36. Más adelante les digo la otra dirección mientras Margarita la busca. Almacén Magazine de París. Modo elegante para el hombre elegante. Veamos cómo en Bucaramanga, en la vereda Bocas. Otra vez. Yo creo que le han cerrado este matadero por unas 15 oportunidades y no hay forma de que le metan extinción de dominio. Todas las veces se encuentran matando caballos, burros viejos, en fin, enfermos. Carne que supuestamente la venden como carne de res en los alrededores de las plazas de mercado y carne más barata. ¿Por qué? Porque miren las condiciones antigiénicas. ¿Por qué? Porque es carne que venden también para las alzamentarias. Cuando usted compra hamburguesas de 5 mil pesos o cuando compra perros de 2 mil o de 3 mil pesos. Con todo. Entonces sepa usted cuál es la carne y mire el estado en que le sacrifican esos animales y la antigiénico, la suciedad, en medio de todo como bota la carne. Sí, las autoridades ambientales hallaron y desmantelaron un matadero clandestino de equinos que funcionaba de manera ilegal en la vereda Bocas del municipio de Girón. Allí se sacrificaban animales en horas de la noche y en la madrugada y luego se comercializaban en tiendas y expendios cercanos. En el lugar fueron encontrados más de 1.600 kilos de carne de quino, avaluadas en más de 20 millones de pesos. El lugar fue sellado por las autoridades. Eso es lo que dice Eduard Pinilla en la noticia judicial que le pasó a la policía. A esta hora la gente me escribe al WhatsApp y yo, qué pena, pero no les voy a tocar el WhatsApp para nada. Así es de que, por favor, te inviten a escribirme. Si acaso reporten sintonía desde la página del Facebook, José Velázquez Pereira, o desde el programa Impacto, el Defensor de los Motociclistas, o desde la página Impacto, cualquiera de esos, para que usted pueda ver esta información, este programa que estamos emitiendo en vivo y en directo. Saludos para todos los amigos que siguen en sintonía a esta hora. No se les olvide que Suzuki les da la oportunidad de que usted compre motocicleta nueva. Si tiene una motocicleta de otra marca, llévela a cualquiera de los almacenes Suzuki en Santander, porque hay esta espectacular motocicleta, la VIVAC R Cool. Es una motocicleta de 115 centímetros cúbicos, valía 5 millones 250 mil, ahora vale 4 millones 650 mil. En cualquiera de los almacenes Suzuki en Barbosa, Florida Blanca, Piedecuesta, Girón, Puerto Wilches, en cualquiera de esos almacenes. La VIVAC R Cool, 4 millones 650 mil. La Hayaté, 3 millones 975 mil. Y otras, todas las motocicletas como la CZ, que es una moto tipo Chopper o Custom, pero 150 centímetros cúbicos y con inyección, o sea, no viene con carburadores. Estas motocicletas en cualquiera de los almacenes Suzuki. Recuerdan ustedes que hoy en Vanguardia Liberal, el alcalde de Bucaramanga, yo no sé si es que a Vanguardia, con todo respeto, pero trabajan en llave con el alcalde, porque toda la pauta publicitaria, van más de 500 millones de pesos para Vanguardia Liberal, que le pagan en publicidad, para que saquen todo lo del alcalde y le hagan todo al alcalde. Pues hoy hicieron unas preguntas. ¿Cuáles preguntas? Hicieron tres. ¿Quiere pico y placa de dos dígitos? Una. ¿Quiere pico y placa de tres dígitos? Dos. ¿Quiere pico y placa de cuatro dígitos? Tres. Pero en ninguna parte pusieron, no está de acuerdo con el pico y placa. En ninguna parte lo pusieron. O sea, sí o sí, pero nos quieren meter pico y placa. Bien, señor juez, señores magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, que el alcalde de Bucaramanga, ni el director de tránsito, lo vayan a querer pendejos. No vayan a fallar esa tutela a favor del alcalde. Busquen en derecho, porque debe primar el bienestar general que el bienestar particular. O sea, no por un capricho el alcalde puede fregarnos a nosotros. Porque el alcalde dijo que sí o sí y mentía el pico y placa, pero no dio la opción de no. Y además es mentiroso, no es varón porque no cumple la palabra. Se comprometió y es que hacer una consulta de que sí quieren pico y placa o no quieren pico y placa, pero están manipulando la opinión porque no dieron ninguna opción de quiénes no estamos de acuerdo y quiénes sí. Sino que mire la pregunta y aquí, mire la respuesta que dio él a la pregunta que le hicimos que por qué quiere meter y imponer pico y placa sabiendo que él mismo dijo en una rueda de prensa que estaba preocupado que entraran 36 mil vehículos. Y si impone pico y placa, ¿qué pasa? Pues nos compramos otro carro, otra moto. Y si lo ponen de cuatro dígitos quiere decir que el carro, la moto la vamos a dejar de sacar cuatro veces a la semana. Entonces, ¿será que nos van a impuestos? ¿Será que nos van a rebajar la tenición técnico-mecánica? ¿Será que nos van a rebajar el seguro? ¿Es que el pico y placa cuál es? ¿Para qué sirve el pico y placa? No para descongestionar, olvídese. Es para darle gusto a los taxistas, para querer obligarnos a meter la metrolínea y para que los agentes de tránsito, en vez de estar pendientes regulando la movilidad, se dediquen a qué? Pues a partirnos a nosotros, a buscar quiénes están infligiendo el pico y placa para sacar multas y hacer comparendos y que nosotros les paguemos más plata a ellos. ¿Qué tal, no? Vamos a preguntarle a la gente si seguimos sin pico y placa. Alcalde, ¿por qué no tuvieron en cuenta los motociclistas que usted se comprometió en la campaña en un video que le pasamos a todos los medios de comunicación donde usted nos dijo que escogiéramos tres representantes para que estuviéramos en tránsito representados siempre como la veeduría Poder Motero y no socializaron la medida sino con la Cámara de Comercio, o Fenalco, pero no tuvieron en cuenta la veeduría de los motociclistas con los que usted se comprometió? Mil excusas, pero usted entiéndame, primero yo no estaba activo, yo no estaba activo, llegué aquí, tenía dos metros de papeles por mí. Apenas llevo dos días de vinculación al cargo. Entonces, les pido mil excusas si por algún motivo y culpa mía no lo invité. Alcalde, ¿sí? Pero, alcalde, siempre ha sido así el director de tránsito, no tiene en cuenta nunca las veedurías. Y queremos que los inviten, pero que nos propongan cosas que vayan en beneficio del colectivo ciudadano y no solamente la moto. Se lo vamos a proponer, alcalde. Alcalde, ¿la medida se tomó durante su ausencia entonces? ¿Usted nunca se hubo enterado que se iba a aplicar el nuevo pico y placa? Sí, pues me comentaban, pero es que si yo me voy a vacaciones me tengo que desconectar. ¿Y por qué no esperaron que llegara el alcalde? No, porque eso no era... Quería decir que el encargado y la filosofía... Sí, ve cómo se va por las ramas. Hay otro video, creo que hay tres videos de eso, ¿cierto? Solamente esos dos. Qué triste, pero bueno. Imagínese usted, el alcalde quiere meter pico y placa como sea. No tiene en cuenta los motociclistas, no tiene en cuenta la opinión de la gente. Simplemente lo que diga Vanguardia, Vanguardia propuso, ¿quiere pico y placa de dos, quiere pico y placa de tres o quiere pico y placa de cuatro? Pero pico y placa lo meten porque lo meten, pero no nos dieron la opción a nosotros, los que no estamos de acuerdo con el pico y placa, de decir no queremos pico y placa. Qué triste, ¿no? Seguimos en impacto, seguimos. Ya saben ustedes que Domos y Aceros Tolosa le da la oportunidad de que si usted tiene una empresa, tiene un almacén, tiene una fachada, tiene un conjunto residencial, pues hombre, facilito que usted pueda adquirir los servicios de Domos y Aceros Tolosa, porque tienen Domos en policarbonato y Aceros manuales eléctricos, fachadas en vidrio de seguridad, puertas corredizas en vidrio de seguridad, divisiones de baño y pasamanos en acero inoxidable, bonito, elegante, queda, cubiertas estructurales porque por ejemplo usted necesita cubrir un corredor, un pasillo o un parqueadero, Domos en policarbonato y Acero inoxidable manual y corredizo, suministro de instalación de portones eléctricos americanos, aluminio y metánicos. Usted debe llamar a Domos y Aceros Tolosa al ingeniero José Leonardo Tolosa al 315-6444-9262 o al 314-347-4776 o al fijo 631-1231 mejor. Ellos están ubicados en el barrio La Aurora en la calle 32-2946. Seguimos en impacto, defensor de la familia del transporte, saludo motero para los amigos que siguen conectados con nosotros. Mire, después de que el alcalde dijo todas esas mentiras, que no se iba a tener en cuenta que iba a escuchar a la gente que iba a ver una, ¿cómo se llama? Una consulta para decirle a la gente si quiere pico y placa o no quiere pico y placa. Manipularon a la opinión. Increíble, ¿no? Increíble. Manipula el alcalde. Y eso que yo lo apoyé y lo sigo apoyando contra la corrupción, bien, alcalde. Pero no se meta con la comida de la gente porque si la gente de su motico trabaja en una empresa pero tiene cuatro días o sea, la semana pico y placa va a tener que sacar más plata para pagar el transporte. Ya no va a poder ir a almorzar a la casa sino tiene que sacar más plata para pagar el almuerzo al lugar de trabajo porque en bus no alcanza, en la moto es rápido o en el carro. Increíble, ¿no? Pero aquí no necesitamos pico y placa, necesitamos agentes de tránsito que regulen la movilidad porque estamos mamados de que los agentes de tránsito se dedicaron fue por orden, no porque ellos quieran, sino por orden del director de tránsito a hacer operativos pero no a regular la movilidad. Mañana les voy a mostrar un video como hoy en plena hora pico en la carrera 27 estaba despejada, ¿por qué? Y la González Valencia donde se hace un curso tremendo, perdón, una congestión, lo mismo en la calle 56 con 27, ¿por qué? Porque había agentes de tránsito regulando, o sea, no necesitamos pico y placa, necesitamos que salgan a trabajar y que sancionen en la carrera 21, en la carrera 22 los que se parquean sobre la vía apartanlos de una, lleven grúas, necesitamos esa operatividad no que se sigan jodiendo en la gente. Saludos a todos los televidentes que están con nosotros a esta hora. Tengo comentario, Juan David, pero no los veo por aquí. Saludos a Alfonso Flores, familia Buitrago y Nelly Torres, también a Julián Osorio Huertas, a Olga Lucía Monsalve Contreras, a Nelson Velásquez Pereira, mi hermanito, a mi amigo Luis Fernando Medina González que también está en la sintonía, muchas gracias, a Rosalba Salcedo Pavón, a Lirio Mantilla, el presidente de los renegados, Mery Molina Heredia, al ingeniero Juan Pablo Martínez de Zona Biker, ¿quién más? Javier Calaveras en Zipaquirá, Jorge Eliezer Zárate, Freddy Alonso Arciniegas Vargas, Ricardo Salazar Morales, Juan Pablo Martínez, Reinaldo Prada, Jorge Eliezer Martínez, bueno, Wilso Plada, muchas, mucha gente que a esta hora nos está sintonizando a través del Facebook Live. Veamos cómo en, esto es en Florida Blanca, ¿cierto? En Florida Blanca, en la carrera séptima con calle segunda, un muchacho salió corriendo echando sangre, al parecer había tenido una pelea, cuando llegó a la puerta de una casa se desplomó, cuando le dijeron, esto es en la calle carrera séptima con segunda, esto fue el sábado en la noche, se desplomó, cuando le dijeron, vamos a llamar a la policía rapidito para que vengan y le atiendan, muchos no, no la llamen, pum, se volvió a caer desmayado. Lo cierto es que algo pasó, algo debía, no sabemos qué, si es que lo atracaron o si es que estaba invierto una pelea o si fue cometido un atraco o alguna cosa. Esto ocurrió el sábado en la noche. Seguimos en impacto. No se les olvide también con quiénes vamos, que en la ferretería, ferretería de mi amigo Fernando Brós, ¿dónde queda esta ferretería? Esta queda ferretería Boulevard Bolívar, esta queda en el Boulevard Bolívar con Carrera 24, mejor dicho, Boulevard Bolívar o Carrera 24 con Calle 20, materiales para construcción, eléctricos, herramientas, cerrajería, plomería, Carlos Fernando Rivera Brós, gerente, muchas gracias a Carlos Fernando Rivera. La policía de tránsito, pásenme el video primero, Margarita, que ahí está. Miren este, primero, hay un desorden tremendo, hay un desorden tremendo en la parte de abajo del cacique, pasó la policía de tránsito porque los taxistas se parquean unos a la derecha, otros al lado y otros en el otro carril. ¿Qué trancón el que forman en ese pedacito en la parte de abajo del cacique la movilidad se ve congestionada? ¿Por qué? Porque no hay agentes de tránsito regulando. Llegó la policía, efectivamente, esto pasó el domingo o el sábado, sí, esto fue el domingo, creo, y de una vez se volaron todos los taxis, sin embargo, alcanzaron a partir a seis taxistas. Veamos las imágenes ahora, sobre todo este operativo que estaban haciendo los amigos de la policía de tránsito al mando del teniente Jonathan Calderón. Parte por parqueo prohibido, ahí está la señal, entonces tenga. Mire, es que mire, no, pásenme la otra imagen, la anterior, la anterior que pasaste, de esta. Mire aquí, aquí se parquea un taxi, ¿cierto? Y mire atrás, atrás se parquea un taxi en la bahía donde deben ser para los taxis bien, ¿cierto? Y allá ve usted un taxi entrando al centro comercial del cacique. Pero, ¿qué pasa? Al lado de ese taxi se parquea, no, Margarita, déjenmela, yo le digo cuando lo pase, atrás, si quiere amplíela, si quiere, pero bueno, déjela así nomás para que no riegue. Se parquea un taxi, ¿cierto? Y al lado de ese taxi se parquea otro de los que vienen para acá. ¿Qué trancón los que forman ahí en pleno puente del cacique? Mire usted, por eso actuó la policía de tránsito al mando del teniente Jonathan Calderón y partiendo a todos los taxistas desordenados que estaban haciendo malas cosas. Qué bien, teniente, así es que debe ser y me alegra que haya dirigentes de los taxistas que sean comprensivos y taxistas que entienden que por culpa de esos taxistas desordenados es que califican mal a los algunos taxistas y no son todos, lamentablemente, o afortunadamente son poquitos porque la mayoría son gente bien, son taxistas bien. Yo lo defiendo a los taxistas y me alegra y me siento orgulloso cuando saludo a un taxista en Acayo que el taxista me saluda y me hace el saludo motero. Me encanta porque esa es gente que es ordenada, gente respetuosa de las normas de tránsito, gente que no piensan solo en ellos sino piensan en los demás. Qué bien, amigos taxistas de Bucaramanga. Felicitaciones y no como este viejito, vea, mire usted, este señor viejito, pásenme, lo di una vez para evitar esa nota al final. No, no, el abuelito ese que está al final creo que es por la 15, Cris Lisset Sandoval que también está en la sintonía en este momento gracias. Bueno, no importa, dejémoslo así más adelante la pasamos. Uno que es llorón, ay, al general, ay señor teniente Jonathan Calderón, José Velázquez me dijo feo, ay José Velázquez el rey de los piratas, ay José Velázquez me dijo que yo era el enemigo de los motociclistas, ay será que no, viejo sinvergüenza fregando a todo el mundo y me ha puesto demandas en la fiscalía, pobrecito, pero ya no sabe qué hacer porque ya no le creen en la fiscalía con tanta demanda que el tipo pone con gestión a la justicia cuando hay otras cosas más importantes. ¿Qué bien? Letelier de peluquería, si usted está perdiendo cabello tiene entradas vaya a Letelier de peluquería porque ya le hacen cambio de imagen, a mí me cambiaron la imagen, la asesora de imagen, ¿dónde queda? Carrera 35, 48, 96, ¿qué le hace Letelier de peluquería? Le hace las últimas técnicas en color, o sea si Margarita se quiere volver que atira le colocan un cabello, perdón, un color al cabello espectacular, no que quede así como monapé, o sea que la monapé que termina en A y tiene T, no, no, así no, sino la ponen bien bonita, a los señores que tienen problemas porque se les cae el cabello mire así, jóvenes, mire la otra foto donde está el frente al espejo, la otra, esa vea, es joven, mire las entradas que tenía y mire cómo está quedando, vea, porque se le está emparejando el cabello gracias a las técnicas de, a ver cómo está, le trae el peluquería para arreglar el cabello, lo mismo las señoras que están perdiendo el pelo también, que se le está poniendo ralo, allá le hacen y le arreglan, la queratina la hacen 3D, los churcos rebeldes, el cabello que tiene frizz, las señoras que le gustan siempre andar peinaditas con el cabello liso y sedoso, no con esa queratina que le ponen y que les dañan el cabello se lo queman, no, darle queratina con láser, sin frizz, en donde, digas que ande parte José Velázquez y le dan solamente ¿cuánto? 150 mil pesos y también el letería y valvería para los hombres y los muchachos que quieran hacerse el corte bien elegante y bien moderno, carrera 35, 43, 48, ¿qué? no, perdón, se me olvidó, 48, 96, 6, 43, 375, 225 detrás de los cinemas de cabecera. En Girón, en el barrio El Portal, otra vez capturaron al famoso puntillón, un rata a quien cogieron atracando, por favor no me llamen, no molesten, no jodan, bueno, Cris Sandoval, me fastidia, me fastidia que me llamen a esta hora, Cris Lisbeth Sandoval, no molesten, yo a esta hora estoy ocupado para estar contestando llamadas, respeten, vea, este es el famoso puntillón a quien cogieron atracando, escuchamos como habla porque los de negro le dieron una pasadita como le deben dar a todos los ratos. Párense, 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 pútanse, huele puro ape. ¡Cállate! ¡Ya me pegan! ¡Tómale, vien la foto, tómale, vien la foto. ¡Uy, morrera! ¡Vamos a ver! ¡Vien la foto! ¡Se para, se para! ¡Uy, carajé! ¡Ey! ¡Esa, ¡Esa! 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 ¡Se para! ¡Esa! 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 El famoso Puntillon. El famoso Puntillon. ...niñas, después lo van a haber robado nada, duro, hay que darle duro a todas esas ratas miserables, porque hay que que aprendan a respetar, porque definitivamente y solamente se la montan esas las mujeres, las atracan el ron y ya es que es reconocido, ha robado muchas oportunidades y dice que no ha robado nada. Ay, qué tal estas ratas. Saludos para Wilmer Caballero, que está en sintonía en Curití, creo que es que se llama, sí. Sí, el alcalde sacó a los politiqueros de los demás, le hace pistola a los fumaguetes, se me ha decepcionado notoriamente, pero lo que vamos a hacer es, saludos a usted y Dios los bendiga, Dios te siga bendiciendo, amén. Muchas gracias. Quiero saludar también desde aquí, desde el programa Impacto, en Bucaramanga, Colombia, a la señorita Neymar, que nos está sintonizando en San Antonio de Táchira, un saludo especial y un gran abrazo desde esta ciudad bonita de Colombia, Bucaramanga. Ahora, también queremos saludar a esta hora a más televidentes. Yo no sé que Juan David, que no es mi asesor de redes y transmisión, no he podido, no he podido, la verdad, no he podido leer los comentarios de la gente que esta hora está diciendo. Tenemos mil veintitrés televidentes en este momento. Juliano Osorio Huertas, Pablo Nicolás Tapias, también Tapias García, Ricardo Vargas, Pablo Nicolás Tapias García, ya los saludamos, hermano. Bueno, a todos los que a esta hora nos están sintonizando, muchas gracias. ¿Quién? Diego Méndez, desde la Dorada Calda, síganme diciendo. Diego Calderón, desde la Dorada Calda, se está en sintonía. También Henry Monsalve, desde la Dorada Calda, muchas gracias. Diego Méndez, también nos sintoniza. ¿Quién más? ¿Hay muchos? Isaú Castro, Bucaramanga. Bueno, todos están en sintonía en este momento. Veamos cómo en Bucaramanga la policía capturó cuatro apartamenteros, cuatro sujetos cuando entraron a robar en un edificio, entraron por la puerta del garaje, dejaron un campanero. ¿Cuál es la modalidad, según el coronel Claude Caldona? Pues timbran en todos los apartamentos. Y los apartamentos donde no le contesten, ya los identifican, los anotan en una lista. Entran a robar es por el garaje de los edificios que no tienen celaduría. Una señora se dio cuenta, llamó a la policía, capturaron a los campaneros. ¿Quién eran los campaneros? Un sujeto taxista que estaba dentro de un taxi, era la rata. El taxi del patrón va para extinción de dominio, ¿oyó? Porque el taxi lo pierde por estar inmerso en un delito. Va para extinción de dominio. Y además, al taxista, pues, lo de por vida no va a poder manejar. Mañana vamos a tratar de buscarle las caras y pasárselas a los televidentes. Fueron capturadas por la policía cuando pretendían ingresar a un apartamento del barrio El Prado, en el oriente de la ciudad. Alertada a una patrulla que llegó al lugar e encontró a dos sujetos afuera de la edificación y otros dos en su interior. A estas personas le fueron halladas herramientas. Los cuatro sujetos de 53, 45, 32 y 23 años de edad, respectivamente, pasaron a órdenes de la fiscalía que los investiga por el presunto delito de violación a domicilio. Bueno, mi asesor Juan David Rojas se me ha dado más nombres de televidentes. Tenemos 1,042 televidentes que en este momento están viendo el programa por Facebook. Muchas gracias. Luz Yanedo Ojeda también nos está sintonizando en Girón. Gustavo Vesga, Conis Blanco, Romanita Roma, en Centroabastos presente, la bodega 6 de Centroabastos que viene en sintonía. Muchas gracias a todos los que están en sintonía a esta hora. Ford Plus, perdón, Motor Test Bay. Motor Test Bay, lavado de motos al vapor. Llame a mi amigo Leirín Rueda, está en sintonía, calle 48, 18, 59. ¿Por qué es importante el lavado de motos al vapor? Porque a usted no le dañan las calcomanías, le cuidan la moto, le cuidan la lubricación, todo, mejor dicho, se la desengrasan bien, se la ponen bien bonita, lavado de embellecimiento de motos en la calle 48, 18, 59. Diga que va de parte de José Velázquez. Saludos a mi amigo don Carlitos Ramírez que está sintonizándonos a esta hora. Muchas gracias. Tenemos 1.103 reproducciones, 1.103 televidentes. ¿Quiénes están en sintonía en este momento? Miguel Ángel Ramírez, Diego Leones, Raíl Serrano García y Fernando Medina González. Todos los que a esta hora nos están viendo. Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos en la carrera 18 con calle 48. La esquina de los cascos en Bucaramanga. Parrillas de protección, defensas para que usted proteja la moto en caso de que se le caiga y se le rompa el carenaje. Cascos, cascos desde 30 mil pesos en adelante, cascos de protección. También hay body armor, o sea, protección total con tipo chaqueta, que en los brazos, en los codos, coderas, rodilleras. Impermeables, baúles para la moto. ¿Quién necesita? ¿Cuál es la marca de su moto? Vaya a la carrera 18, calle 48 y allí en Ford Plus, Chipichapa y Santanderiana de cascos le dan lo que usted necesita. Seguimos en impacto. Veamos cómo en Girón, en el barrio del Consuelo, a las 2 de la mañana fue capturado otro rata. Sí, es este, estamos bien Margarita. Bueno, ya la tiene lista, bueno, este rata. Otro rata en el barrio del Consuelo de Girón. Este se había robado un televisor, mírelo. Iba con un televisor que se había metido a una vivienda, dijo que el televisor era del... Escuchemos el video, cómo lo cogieron los de negro y no... Ahí no le habían cascado, no le habían dado lo suyo porque tenía el televisor. Pero después de que soltó el televisor y lo pudieron coger, cuando ya lo estaban grabando, ahí le dieron de los lindos. Escuchemos. Bueno, ratica. ¿De dónde acogiste el televisor? Estoy diciendo que es mío. ¿Ah, es suyo? Ahora todos los robados de usted. Ahora todos los robados. Obvio, ¿no? ¿Es que yo trabajo? ¿Usted trabaja robando? No, señor, míreme las manos. Sí. Estaba en un restaurante robando. Ah, bueno, qué bien. Listo, bien. ¿Dónde, dónde dijo su tío? ¿Dónde? ¿A dónde, don Alirio? Ahora le dijo, salió compadre a los vecinos. ¿Le dije cuánto tiempo? Sí. ¿Le hizo el televisor y mañana si es el viernes que le cojan los datos y se los lleven? ¿Listo? Se me pegan así. Así que le estoy diciendo que es mío, viejo. Ah, es suyo. Ah, ¿está diciendo que es suyo? ¿Está diciendo que es suyo? Oiga. ¿El compañero lo agarró y lo capturó robándoselo y ahora es suyo? Por eso llévelo. Ah, ¿por eso le estoy diciendo? Ah, bien, listo, bien. Esa ratica acabó de robar un televisor. Qué bien, qué bien que le captura de todo eso, Rata. Saludos a Gers Mille, a Freddy Helves Carrillo en Santa Ana, a John Harry Herrera Salcedo en el barrio Gaitán, Girón, el poblado Garú, Mendoza, Ervin, Ervin. No, yo no le puedo dar algo a nadie. Claudia Marcela, sin llegar a Ramos, Hermelinda Pérez Quintero. Todos los que nos están sintonizando a esta hora, vamos a darle volumen aquí para poder compartir más y seguir viendo. Seguimos. Carbonileña, le da la oportunidad de que usted pueda almorzar delicioso. Mire, una sopa, yo con la sola sopa de Carbonileña quedo full, porque es muy rica. Tiene bastantes pedazos de carne y bastantes pedazos de pollo, ensalada y todo. ¿Cuánto valen los caceritos en Carbonileña? 8,500 pesos. ¿A dónde los puede pedir en caso de que quiera domicilio? Al teléfono 695-9942 o 695-3756 o vaya directamente a Carbonileña. Hay barra de ensalada, jugo, postre. Mejor dicho, ¿qué quiere usted? El menú es diferente todos los días. Los jueves hay bandeja paisa. Los viernes hay típico de la costa. Y los sábados hay oreada y carne llanera. Ya saben ustedes en Carbonileña los típicos y además comidas rápidas al carbón. En Bucaramanga, en el barrio Comuneros, Jacome fue capturado luego de que con otro sujeto, con un mototaxista de 21 años, quisieron amedrentar a un ciudadano para que les pagara una deuda, dándosela de muy machos. Le hicieron un disparo con un changón, lo hirieron en la mano. La comunidad alertó a la policía y la policía lo capturó. Logró la captura en fragancia de un hombre conocido como Jacome, de 36 años, y de un transportador informal de motocicletas de 21 años, por el delito de lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego. Eso fueron los capturados, los ratas que capturaron. Es que mire, hay gente que se molesta porque nosotros no le podemos mostrar la cara a los ratas. No, no le podemos mostrar la cara. Porque en el momento en que nos pasan los videos, ¿qué pasa? La policía hasta ahora los captura, ¿cierto? No los ha presentado el juez de control de garantías. Esas son las imágenes. Porque ya después de que los presenta la fiscalía y el juez de control de garantías, les ordena arresto o los deja libres, entonces sí los pueden mostrar la cara si los condenan, perdón, si les dictan medidas de aseguramiento. Si no, no podemos. Entienda que las cosas van así. Lo que pasa es que uno a veces se pasa. Saludos para Eduardo Puentes, desde Palmeras del Cacique. Marlon A.R. Que Margarita, que saluda a Margarita, dice Marlon. Antonio Sánchez, Antonio Velázquez. Saludos desde Mogote. Gustavo Serrano. Gustavo, saludos de Mogote también. Bueno, saludos también a la entrada de Curití, a la bomba superbrigadier. A mi amigo Eduardo Correa, Velázquez Correa, y a su señor esposa y a sus hijos. Diana Carolina Sánchez Palomino, desde el Ricaute. Oscar Antonio Velázquez de Altamira. Jonathan Galeano. Miles de personas. Así no le guste, Jonathan. Jóganse ustedes malas porque vean. Miren las reproducciones que hay del video. Si usted no le gusta, pues póngase a ver novelitas gay, porque mínimo es de ese equipo. Pero no joda. Saludos, Jamie Montes García. Fabián Belandia. Qué buena labor informativa. Freddy Artila, desde Bucarica. Yanez Rodríguez Triana. Jamie Montes García, claro. Y José Velázquez, a la alcaldía. Vamos para allá, para la alcaldía. Somos 385 mil motociclistas. 285 mil votamos en Bucaramanga. ¿Será que no somos capaces de conseguir 100 mil firmas? Y no solamente hay motociclistas, sino que hay las personas de todos los barrios. Los de Florida Blanca, los de Piedecuesta y Girón. Van a inscribir las cédulas aquí porque trabajan aquí. Y a ellos los perjudica en caso de que metan pico y placa o que metan prohibición de parrillero. O cualquier medida. Entonces, van a votar por José Velázquez. Yo creo que son más de 200 mil firmas las que vamos a reunir. Los liberales siempre han sacado algo más de 75 mil votos. O 72 mil votos. ¿Cierto? Don Juan Fernández salió con 77. Y ahora se vuelve a lanzar al Bernián, divide, le quita. Si se mete José Velázquez, ¿será que en la foto del tarjetón donde hay solo cuatro candidatos, el nombre y la foto de José Velázquez, ¿será que no votan por José Velázquez para que sea alcalde? Vamos a ser alcalde de Bucaramanga con el favor de ellos. Claro que sí. Diana Carolina Palomino, claro que sí. Vamos para la alcaldía. Fernando Blanco, desde Campohermoso, Rodolfo Giovanni, también Jamie, bueno, ya, claro que sí, Alice María Alice, desde el barrio Caldas y todos los televidentes. Una pausa y ya regresamos. For Plus, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Espumas Santander presenta lo último en innovación y tecnología. Encanto de Morfeo, el único colchón patentado con efecto resortado sin resortes. Con cámaras de aire internas, sin ruidos molestos, de fácil manejo y su cierre le permitirá ver la parte interna. Único con aroma en el país. En nuestros puntos de venta sí lo asesoramos. Cúmprele a Santander, cómprele a Espumas Santander. En la perfumería de Químicos y Sabores usted encuentra un extenso surtido de versiones de perfume famosos. Tenemos la línea de fragancias tradicionales y también los más recientes lanzamientos mundiales. Fragancias de moda que cautivan. Visite nuestro único punto de venta en la calle 33, número 2694, junto al semáforo de la 27. Haga sus pedidos al teléfono 632-3513. Perfumes famosos a precios sorprendentes. Lance cámaras y alarmas. Confía en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance cámaras y alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, Local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En la cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Feria de las dos ruedas 2017. El evento más importante de la industria de la moto en Colombia. 400 expositores. 30 países invitados. 6 pabellones. 37 mil metros cuadrados de exhibición. Lanzamiento de las principales marcas, ruedas de negocios, exhibiciones deportivas, espectáculos y mucho más. Mayo 4 al 7 en Plaza Mayor Medellín. Organiza Prisma. Según nuestra jefe de emisión, Margarita Sánchez, tenemos 1,400 reproducciones en este momento que están viendo impacto. 1,442 a Le Silva. El I, ya hablamos del pico y placa, que quieren meterlo, pero no dio ninguna opción el alcalde, ojalá el diputado Edgar Suárez, quien le ha dado duro también a la corrupción de la politiquería, hable en contra del pico y placa, que no necesitamos pico y placa. Porque el pico y placa lo quieren imponer es para partir mucha gente, no sacar los agentes de tránsito a trabajar y buscar que los agentes de tránsito dejen de regular para ir a buscar quién está en pico y placa para partirlo y que le llegue plata a dirección de tránsito. Es que no le están llegando plata, están quebrados y no puede nombrar mucha gente por allá de los concejales, es cierto. Diego León. Sí, José Alcalde. Edward Gutiérrez, José, con usted para alcaldía. Tania Caterina y Gómez Macías. Sí, sí, claro, quedamos bien, que somos más de mil, dice, de un millón, dice Tania Caterina y para la alcaldía. Diego González, cuento con los votos del barrio Villalena. Señor Velázquez, envío un saludo para Esperanza Huitrago. Jorge Rueda, Claudia Marcela Arciniegas, Hermelinda Pérez Quintero, Fabio Andrés, Fabio Andrés Ardila Jacome. Familia Vargas en Irón, Jamie Armando Rueda, en el Socorro, saludos a los televidentes del Socorro Santander. Gabriel Galvis Duarte, desde el barrio Alfonso López, bueno, y todos los que nos están sintonizando. Hay muchas personas que me envían saludos, pero lamentablemente se van subiendo, subiendo, Diego Torres. Bueno, son muchas las personas, muchas gracias. Mire, este rata se hace pasar por miembro de la Sijín para robar. Se llegó a varios negocios y quiso robar. Lo pasaron en la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana. Véale usted ahí. Ahí está, amplíemelo para mirarle el nombre del rata, porque Vega Zapata, Joan Manuel, Vega Zapata. Uy, no, no, tocaba reducirla y ampliarla. Pero bueno, ahí ustedes lo ven, el tipo que se hace pasar por... Eso, era así. Integrante de la Sijín para robar. Qué bien, Margarita, estamos en trucha, qué bien. No se les olvide, compremoto, diputados Garzuares, compremoto, hermano. O ustedes, de los que compren otro carro, ¿para llevarse pico y placa? Claro que sí, porque nos quieren meter pico y placa de cuatro dígitos. O sea, que cuatro veces a la semana usted no va a poder sacar su carro. Por eso compre moto, compre la Suzuki Hayaté, la Suzuki N125, la GSX, perdón, la Gitzer SF, la B125, cualquiera en los almacenes Suzuki. En Santander, en Florida Blanca, Piedecuesta, Quirón, Barbosa, Socorro, Sanquil, Málaga, Suratá, California, en donde quiera, las motocicletas Suzuki han bajado de precio, aproveche. En Piedecuesta, ¿no? En el barrio Ollo Grande, una camioneta atropelló un motociclista, que el motociclista estaba sacándole como el kit a los huecos, y la camioneta también, y tenga, los cogió de frente. Veamos. De todas maneras, vea, aquí lo que se ve es que la camioneta se abrió bastante para sacar el kit al hueco, y en esas pasadas el motociclista y tenga, porque el estado de la vía es lamentable. Mal, alcalde Dani Ramírez, ¿qué pasa? Usted habla bonito, tiene programa de televisión, le paga unos periodistas bastante plata para que hablen bien de usted, pero, alcalde, hay que arreglar las calles, en Piedecuesta la gente paga los impuestos. El hecho de que sean pobres no quiere decir que se ha robado todo, ¿verdad? Alcalde, pilas ahí con eso. Seguimos. En Bucaramanga, este es el video del robo de un celular en San Alonso, una rata y un rata. Entran a un almacén, vea usted, el tipo ve ahí, y ahí va, ahí va, ¡pepá! Se robó el celular, se lo echó al bolsillo. ¿Y quién lo acompaña? Esta muchacha. Veamos otra vez el mismo video, otra vez, Margarita, póngala de ahí que comienza. ¿Y quién es la muchacha? Otra vez, no, un poquitico más atrás, más atrás, bueno, ahí está el almacén de prendas militares, en San Alonso, por el lado del batallón de Bucaramanga, en la carrera 33. Trán, se robó el celular, y se lo echó al bolsillo. No pasa el video de la señora. Ahora vea el video que le sacaron, y lo están circulando por todas las redes. ¿Quién es ella? Oiga, ¿cómo dice? ¿Qué dice? Me reduce el lugar en San Alonso, Bucaramanga. ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra imagen? ¿Cuál es la otra imagen? Vea, esta es la muchacha a la que acusan, de que, dice, vamos, es hincha el Bucaramanga, y no, qué vergüenza, oiga, qué vergüenza, y hasta está buena la vieja, pero rata, ¿no? Las nueve de la noche, 48 minutos, seguimos en impacto. Saludos, para los que siguen con nosotros, uy, yo tengo unos por aquí en los televidentes, que siempre están en la sintonía, y claro que los voy a saludar. Primero que todo, voy a saludar a los cristianos de Casa Roca, mis hermanos, en la fe, en Florida Blanca, en el barrio Altamira, Diego, Diego Hernández Prada, Robert Alberto, y Hernando Prada, el papá que están en la sintonía, Carlos Augusto Angarita, también de Calzado La Moda, y su señora esposa, Carlos Augusto Angarita, Dios quiera que se mejore pronto, Marlene Vera, en Florida Blanca, y Nelly, también están en la sintonía, Sergio Carrillo, su esposa Wendy, trabaja en Tránsito Girón, en la parte comercial, está en sintonía, su hija Ana Sofía, la suegra María, que llegó de Venezuela, y que también está viendo el programa Impacto, bueno, ya los saludamos, ya cumplimos con ellos. también saludo para Blanca, Mari Molina Rivero, para nuestro amigo, el abogado especialista en Derecho Laboral, venga, ya le digo, ¿cómo es que se llama este amigo nuestro? Es un abogado que salía en el canal, troco con mi amigo Joyita, hecho al derecho, no sé, Jorge Luis Quintero, el abogado Jorge Luis Quintero, especialista en los temas laborales. Margarita, de una, vamos, porque en Bucaramanga, en la calle Carrera 33, con calle 56, unas viejas iban borrachas, en un carro particular, a las 3 de la mañana, el domingo, y ¿qué pasó? Se comieron el semáforo, de la carrera 33, pero de la pelea, hinchas, hinchas, una sufrió trauma, clanoencefálico severo, ¿y qué pasó? Pues este taxi, iba subiendo por las 56, y se chocó, por el costado de las viejas, casi voltean el carro, ahí fue a parar el carro, el taxi fue a parar casi, al colegio de la presentación, mire cómo quedó el carro, para pérdida total, mañana les paso la segunda parte, del video, donde se ve el carro de las viejas, y las viejas que le va manejando, borracha, las viejas sinvergüenzas, viejas borrachas, no respetan, y no cumplen las normas de tránsito, está frente a la clínica Bucaramanga, otro accidente, no, pero esta vez fue un carro, que se incendió, un carro particular, escuchemos. En este momento, acaba de incendiar un carro, acá, en frente de la clínica Bucaramanga, en la carrera 33, echando humo, está incendiando un carro, aquí en la 33, y no escucho, en la carrera 33, en la carrera 33, en la carrera 33, que está en sintonía, muchas gracias, ella está, esta mujer bonita, en Acarigua, Venezuela, Natalia, Michelle Albertini, Alan Bertini, nos está sintonizando, una bella mujer, muy, muy querida, que bella, saludo motero para ella, desde Bucaramanga, Colombia, seguimos en impacto, miremos como, ah no, televidentes, Dios mío, esa gente no me, son muchos, Eric, J.J. Domínguez, Giancarlos, la independencia, de Lenín Fabián Rueda Rueda, de parte de Motrotet Bay, el mejor lado de envejecimiento para su moto, Martínez Peña, Jorge Rueda, Hermelinda Pérez, uy, aquí televidente, Diego Parra, desde la cumbre, y el poder amarillo presente, claro que sí, me encanta saludar a esos buenos taxistas, ya paro, no, la grabación de ahí la paraba hace rato, saludo motero para todos nuestros amigos, aquí más televidentes, Juan David, yo cómo hago, a mirar hermanos, redes sociales, hay mil setecientos televidentes conectados, don Bernardo Rodríguez, dos al pecho y uno arriba, don Bernardo Pérez, Rodríguez, perdón, mi amigo el presidente del Club Pulsa de Bucaramanga, el eterno presidente, el hombre, una bendición, Tania Caterine Gómez Macías, ¿quién? Eduard Gutiérrez, Eduard León, Edi Silva, ¿quién más? Oscar Mauricio, Juan Da Vásquez, Lenin Rueda, bueno, todos los que están en sintonía en este momento, seguimos en impacto, Margarita, vamos, la imprudencia de los motociclistas, mire, todos los días se ve esto, y ahí no se ven policías de tránsito, ni nadie que sancione, mire, allá vienen varios motociclistas, viene una señora con un coche, ¿cierto? y un bebé, y mire el motociclista, es un cucho, y el de una moto vieja, que la moto, se la llegan a meter a los patios, la moto esa ya no vale ni 200 mil pesos, no alcanza ni para multa, mucho menos para pagar los patios, y vea, una imprudencia comete, es un cucho que reparte pan, o no sé qué más cosas, pero de todas maneras, giros prohibidos, que hacen increíble, pero todas las barbaridades, que cometen estos motociclistas infames, que nos hacen, Caramelo, están así, bueno mire, este es el que dice, que es dirigente, de los, de los, de los motociclistas, no, de los taxistas de Bucaramanga, es un viejo, que parece una niña, es Llorón, mire la cara de cucho, que tiene ya, pero es Llorón, ay general José Velás, que me dijo, que yo era enemigo, de los motociclistas, ay teniente Calderón, José Velásquez, parece una niña, de darle pera a semejante viejo, ya con la lápida, pegada a las costillas, de decirle, teniente Calderón, José Velásquez, es el que manda en los piratas, es el jefe de los piratas, este señor, les digo, con conocimiento de caos, y con videos, que puedo demostrar, va por todas las sedes políticas, en época de elecciones, diputado Edgar Suárez, don Carlos Alfaro, ustedes que también, saben y saben de política, con carpeticas debajo del brazo, doctor, yo soy Carmelo Guerrero, el dirigente de los taxistas, en el aeropuerto, yo tengo, siete mil doscientos votos, usted verá como cuadramos, es un vergonzoso, cualquier politiquero barato, le cae pañales a este señor, y siga dando quejas, como las niñas, que todo me lo mandan, los grupos de los taxistas, los grupos, todos los hackers, están en todas las redes sociales, enviándome todas las quejas, le estoy armando un prontuario, así como los que usted, me ha demandado, tres veces en la fiscalía, y en la fiscalía, doctor Alfaro, le han archivado los procesos, ya le dicen, otra vez usted, a demandar a José Velázquez, usted sí, el doctor demanda, un tipo que, quiere joderle, a toda hora en la fiscalía, no trabaja, yo no sé, de qué come, de qué vive, ah no, sí, yo ya sé, de qué vive, de las sedes políticas, dónde va, sí, sí, ya sé, seguimos, se nos acabó el tiempo, uy, pero qué pasó, bueno, señoras y señores, gracias por haber estado con nosotros, gracias a los cerca de 6 mil televidentes, que nos están viendo, a través de la página, Televisión Ciudadana, el programa Impacto, Defensor de los Motociclistas, la página de Impacto, y el perfil de José Velázquez en Facebook, Dios les bendiga, que tengan buena noche, bendiciones, dos al pecho, uno arriba, saludo motero, así como hace el doctor Alfaro. Aquí termina, Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted, es el protagonista, director, José Velázquez Pereira. Yo lo conocí allá el día de la audiencia, con lo conocido, ¿Qué es lo que se ha hecho?